Has tenido molestias al orinar con una secreción, un flujo, un enrojecimiento, un picor en la zona, quizá un enrojecimiento en otra zona de la piel con picazón o incluso lesiones en la boca que también escuecen y molestan. Esto puede ser una infección por cándida, que es un hongo que está en la superficie de nuestro cuerpo y también en algunas mucosas e incluso en el intestino, pero que a veces puede multiplicarse y dar problemas, causar una infección y síntomas. En este vídeo voy a responder las preguntas más frecuentes. ¿Qué es la cándida? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué síntomas puede dar? ¿Qué partes del cuerpo puede afectar? ¿Quién está más predispuesto a este tipo de infecciones? ¿Cómo podemos prevenirlo? Y sobre todo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo podemos eliminar este tipo de infección por cándidas? La candidiasis es una infección por cándida. Ya hemos dicho que la cándida es un tipo de hongo que podemos tener en la superficie de la piel, en la boca, en genitales, en el aparato digestivo, en el tubo digestivo y que en pequeñas cantidades no da problemas, pero si prolifera porque hay un problema de la inmunidad o porque hay un desequilibrio en las bacterias o microorganismos normales que tenemos en el organismo, puede empezar a multiplicarse y a dar síntomas y a dar problemas. Y esto le llamamos candidiasis. La cándida más frecuente y que se encuentran los informes es la cándida álvica. ¿Cuáles son los síntomas de la candidiasis? En términos generales, depende un poco de la localización, pero suele ir con sensación de quemazón, de picor, también enrojecimiento y suele haber unas placas que son blanquecinas, a veces descamativas. Después ya tenemos las situaciones que puedan ser graves, que irán con sintomatología más general. ¿Cómo afecta la candidiasis en la piel? Esta es la forma más frecuente y suele afectar en las zonas de pliegues, zonas que son cálidas y húmedas. Y el riesgo aumenta si vives una zona en la que hace calor y además hay humedad o en estas épocas del año. Estas zonas de pliegues son las axilas, son las ingles, los pliegues que hay debajo de las mamas, el pliegue que puede haber debajo del abdomen, en el caso de obesidad, normalmente las personas obesas o con sobrepesos pueden tener más riesgo. Después también en los pliegues interglúteos, también en los interdigitales se puede ver, es decir, entre medio de los dedos, tanto de las manos como de los pies y también puede ser por la parte posterior de las orejas. Normalmente irá con lo que he dicho antes, una quemazón, un picor que puede ser intenso, con un enrojecimiento y a veces puede haber pequeñas vesículas y en la periferia un poco de descamación. ¿Es la dermatitis del pañal una candidiasis? La candidiasis es la causa más frecuente de la dermatitis del pañal, que es una inflamación que se produce en la piel con enrojecimiento en la zona del pañal en un bebé, porque no se le cambia con suficiente frecuencia el pañal y está húmedo, mojado por la orina y entonces es más fácil que proliferen este tipo de hongos, aunque podría ser por otras causas, por una simple irritación. Pero hay que tener en cuenta esta causa porque a veces habrá que poner un tratamiento antihongos en forma local. ¿Puede haber una candidiasis en las uñas? Sí, esta infección por hongos puede afectar las uñas de forma que verás una inflamación en la zona de la periferia de la uña, a veces con un poco de secreción blanquecina y también puede deformarse la uña propiamente dicha con pequeños puntitos o con surcos y puede doler. Esto suele ir asociado en niños, por ejemplo, porque tienen cándida en la boca y en adultos porque tienen cándida en otras partes del cuerpo y sobre todo en la zona de interdigital, es decir, entre medio de los dedos y se extiende a la zona de las uñas. ¿Puede haber candidiasis en la boca? Sí, es lo que llaman muguet y da lugar a unas placas que son blanquecinas, amarillantas, como cremosas, viscosas y que se localizan en la parte de la lengua, la parte superior de la lengua, a veces en el paladar, también puede estar en la parte interna de las mejillas, en las encías y dará lugar una sensación de quemazón o de ardor. A veces cuando se desprenden estas placas puede verse una mucosa de la lengua o de la zona en la que estaba, que está como muy roja y congestiva y da una sensación de quemazón y ardor, como comentado. A veces se puede ir hacia la garganta y en personas que tienen bajas las defensas, que están afectados por algún tipo de enfermedad, pueden incluso progresar hacia la farencia y hacia el esófago y entonces tendrán síntomas de dificultad al tragar y molestias en toda esta zona y problemas cuando beben agua. ¿Hay candidiasis genital? Sí, puede haber candidiasis genital tanto en mujeres como en hombres, aunque es mucho más frecuente en mujeres. Y dentro de las mujeres el 20-30% de todas las infecciones vaginales suelen ser por cándida. Los síntomas son un enrejecimiento, un hinchazón de la vulva, también de la zona vaginal, con quemazón, con prurito y con un flujo que es blanquecino, que a veces tiene el aspecto de leche cuajada, pero que no huele especialmente. Esta sintomatología a veces se puede extender a la zona de los pliegues de la zona perianal o la zona inguinal o el pliegue interglúteo, dependiera de la intensidad de los síntomas. En algunas ocasiones también hay molestias al orinar y molestias durante las relaciones. En el caso de los hombres, también en la zona genital se puede producir un enrojecimiento, a veces con placas que son blanquecinas y también con quemazón y con sensación de prurito. ¿Puede haber casos graves de candidiasis? Sí, puede haberlo en situaciones de compromiso importante del sistema inmunitario, de las defensas de la persona y que hayan sufrido unas quemaduras, sobre todo si son quemaduras graves o algún tipo de traumatismo, que estén sometidas a un tratamiento intensivo con tubos a través de las venas para ponerles medicación y que esto, por el motivo que sea, se infecte por una cándida y ésta pase a la sangre. En este momento puede ir, por ejemplo, a las válvulas cardíacas y causar una endocarditis, que es una complicación grave. También puede llegar al cerebro, dar lugar a una meningitis, incluso por la sangre, afectar al organismo en general y causar lo que llamamos una sepsis, que sería una situación grave y que en un elevado porcentaje de casos puede ocasionar el fallecimiento. ¿Cómo sabes si tienes una candidiasis? Normalmente el médico lo diagnosticará o lo sabrá por el aspecto externo de las lesiones o por lo que tú le dices. En algunas ocasiones, si hay dudas, se puede tomar una muestra de las escamas y mirarlas al microscopio y en otras ocasiones, con por ejemplo los cultivos vaginales, pues hace un cultivo microbiológico y así se sabe cuál es el tipo de hongo que está causando la infección. ¿Qué predispone a tener infecciones por cándidas? En primer lugar, porque tengas un sistema inmune más débil debido a alguna enfermedad que puede ser el SIDA o cualquier otra enfermedad que afecte al sistema inmunológico. También puede ser una enfermedad inmunitaria congénita. También por tratamientos como la quimioterapia o fármacos que son inmunosopresores y pueden predisponer a que hagas este tipo de infecciones. Después, la diabetes también puede ser una causa, sobre todo si es una diabetes mal controlada, porque con el azúcar esto ayuda a que, si está elevado, proliferen este tipo de hongos. También medicamentos como por ejemplo los antibióticos porque alteran la flora normal del organismo y facilitan el que pueda proliferar en diferentes partes del cuerpo, puede ser el intestino o genitales o la boca, pues que puedan proliferar este tipo de hongos. Depende un poco de las personas. A veces no queda más remedio que hacer el tratamiento antibiótico, pero sobre todo no utilizar antibióticos innecesariamente para evitar este tipo de complicaciones. Otro tipo de medicamentos son los quimioterápicos y todo lo que es fármacos que tengan un efecto inmunosopresor, como hemos comentado antes. También los corticoides, pero sobre todo en el caso de la boca, los corticoides inhalados. Por eso se recomienda que cuando se utiliza un corticoide inhalado, sea por un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un asma, se utiliza en cámaras de inhalación para que vaya más directamente el corticoide hacia los pulmones y no se acumule tanto en la zona de la boca y además lo aprovechas más. También hay unos fármacos que se utilizan para la diabetes, que son las gliflocinas, como el Forsiga, el Chictu, el Jartianze y fármacos de este tipo, que son muy buenos, van muy bien, pero aumentan la eliminación por la orina de glucosa. Y este azúcar puede predisponer a infecciones urinarias, infecciones por cándida. Lo que pasa es que normalmente puede ocurrir inicialmente y luego el cuerpo se adapta. Si ocurre de forma repetida habría que cambiar el tratamiento. Después también durante el embarazo hay una mayor predisposición. Aquí es importante que esto lo controle la comadrona o el ginecólogo y que pauten el tratamiento específico en el caso de que se dé una candidiasis genital. Y aquí esto se debe a los cambios hormonales, a veces también por el aumento del azúcar. En el caso de la boca también puede ser por una falta de higiene en la boca, concretamente con prótesis dentales. En el caso genital también puede ser por utilizar ropa húmeda y ajustada durante periodos prolongados de tiempo. El llevar un bañador durante mucho tiempo húmedo, esto puede predisponer en mujeres pero también en hombres. En el caso de una higiene íntima que no sea adecuada, a veces por un exceso de lavado o con sustancias o con geles que puedan ser perjudiciales en este sentido, o el no secarse de forma adecuada. También el tener relaciones con personas que tengan una infección activa, aunque esto no se considera una enfermedad de transmisión sexual, pero puede haber un cierto riesgo, sobre todo si la persona tiene síntomas y tiene lesiones evidentes. Y también se ha relacionado el tema de estas candidiasis con situaciones de estrés crónico elevado que predispone a que puedas desarrollar infecciones por cándidas. Cuidado, hay que destacar también que puede ser que tengas una candidiasis y no tengas ninguno de los factores que hemos comentado antes, pero también puede haber personas que tengan factores de los que hemos comentado y sin embargo no desarrollen ningún tipo de candidiasis. Es decir, hay que tener en cuenta que no es una relación causal directa, es una predisposición. ¿Cómo podemos prevenir la candidiasis? En primer lugar, lo que habrá que hacer es tener en cuenta los factores que hemos comentado que pueden predisponer. Es decir, controlar el azúcar en la sangre si tienes diabetes, tener esta diabetes bien controlada. El no tomar antibióticos de forma innecesaria, es decir, tomarlos por prescripción facultativa y de forma correcta. El tener una buena higiene bucal, sobre todo si utilizas prótesis dentales. Una buena higiene genital, es decir, utilizar agua y un jabón que sea suave, evitando productos que sean perfumados, esponjas y sobre todo secar completamente la zona genital. El no utilizar ropas húmedas y apretadas durante mucho tiempo, por ejemplo bañadores, porque predisponen a este tipo de infecciones por cándida. Después, ya hablando en términos más generales, el llevar una alimentación saludable, es decir, que sea rica en frutas, verduras, que no lleve ultraprocesados, ir con mucho cuidado con los azúcares añadidos, con los refrescos, con todos estos productos que están muy manufacturados porque llevan, ya hemos dicho que aparte de azúcares, grasas tipo trans, les añaden sal y todo esto puede favorecer el que haya infecciones de este tipo. También se recomienda el ejercicio, las técnicas de respiración, de relajación, de meditación, en caso de que sea necesario, porque el estrés también predispone a este tipo de problemas. También el tener amistades, relaciones sociales, lo mínimo para que puedas hablar con alguien y que esto ayude a estar en un estado de un poco mayor relajación. También el tomar el sol en su justa medida para activar la vitamina D, que también ayuda al sistema inmunitario. Después hay alimentos o productos que podrían ayudar, como por ejemplo el ajo, un diente de ajo machacado, triturado, activado una vez al día, pues esto podría ser útil. También el uso de probióticos, por ejemplo los yogures con lactobacilos, estos también pueden ayudar a la prevención y a tener una flora bacteriana que sea la adecuada para evitar que proliferen los hongos más de lo que deberían. También sustancias como los propóleos se han propuesto como posibles sustancias que podrían ser útiles. También el aceite del árbol de té, pero esto se utilizaría más para lo que son infecciones por cándida en las uñas. ¿Cuál es el tratamiento de la candidiasis? Pues aparte de todos los factores que hemos comentado y que se pueden utilizar de forma preventiva, hay unos tratamientos con antimicóticos, que son fármacos que sirven para eliminar los hongos. Los que más se suelen utilizar son a nivel de crema, o sea a nivel local, poniendo una crema o algún tipo de producto de este tipo, que suelen llevar cotrimazol, micoconazol, ketoconazol, sertoconazol, terminafina y otros. Normalmente el cotrimazol es el que se suele utilizar con más frecuencia. Después, en casos en los que no sea suficiente, se utilizan por vía oral, por ejemplo, el hitraconazol o el fluconazol, que suelen ser los que más se utilizan y que ha de pautar el médico. Cuidado en el caso de embarazadas, porque los que son por vía oral están contraindicados. Se hacen tratamientos tópicos y esto lo ha de controlar el médico. Es decir, que hay que ser prudente en este caso. Y en las situaciones graves que hemos dicho, en las que pasa la sangre o va a otros órganos internos, aquí ya se tendrían que utilizar estos tratamientos antimicóticos por vía intravenosa. En el caso de genital se emplean estos tratamientos contra los hongos y la pregunta es si ha de la pareja hacer también el tratamiento. Y normalmente no se recomienda porque no se considera una enfermedad de transmisión sexual. Es decir, que el tratamiento lo hace la persona que tiene los síntomas y se ha podido constatar la infección. Bueno, se haría el caso, el tratamiento en la pareja, si también tuviera síntomas, pero si está sintomático no se recomienda. Recuerda compartir este vídeo con personas a las que les pueda interesar. Soy el doctor Alberto San Agustín y te dejo aquí otros vídeos sobre virus de papiloma humano o el herpes genital que creo que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.